Tu Señor, Tú que estás en los cielos, escucha mi palabra y perdona mi pecado, Amén. Porque Tú has sufrido tanto, yo te pido perdón, porque Tú eres Padre Santo, yo soy un hombre pecador, Ambrame el camino y dame Tuna salvación, Tu Señor, bendito sea Tu nombre y porque eres el creador, En el cielo y la tierra, Tú eres mi Dios, Amén, ay ponme Tu mano santa y dame Tú la bendición, Santo Dios, que Tú has sufrido tanto, yo te pido yo perdón, Señor, Señor, delíbrame de mi pecado, Señor, delíbrame de mis pecados, Señor, delíbrame de los pecados. Un abrazo fuerte para Ti, hermano. Amén. ¡Suscríbete al canal!